Aproximadamente casi 2.600, un lindo conjunto de hacienda tuvimos hoy. ¿Y con buenos precios? Sí, valores sostenidos, inclusive al alza. En cuanto al gordo se está previendo la semana que viene una semana importante de lluvia y muchos operadores por ahí se están cubriendo, están adelantando compras y cargas porque se está viendo que la semana que viene va a ser complejo para cargar. Y tampoco hay mucho gordo y eso hizo que la plaza esté positiva, y la plaza esté tomadora. Y con esto de que las lluvias comenzaron a aparecer, también el tema de la invernada, los productores están comprando, digamos, que en su momento estaban reticentes porque no sabían qué pasaba. Sí, si lo comparamos del mes pasado a este, que el mes pasado tuvimos bastante menos invernada, pero bueno, fue una plaza de buenos valores, pero un poquito más retraída, no hubo tanta gente y hoy vos viste, había varias manas alzadas, todos los compradores se acercaron, ha llovido muy bien, la zona está muy linda y se está viendo, por suerte, un mayo con bastante oferta de pasto y eso hace que la gente se salga a comprar. Seguro. Juan, hay un tema que, bueno, por supuesto se está tratando en todos lados y es esta especie de amenaza que hubo de, si no bajamos los precios en el mercado interno, cortamos las exportaciones. No, ya tomó una medida el gobierno ayer que es, volvimos otra vez a pedir permisos de exportación, los certificados, los famosos rodeos, creo que se está implementado, no sé si se firmó el decreto o no, nada, es revolver a lo mismo de antes, retroceder, es poner palos en la rueda, nosotros como productores, como carniceros necesitamos fomentar la producción y la producción, hoy estamos con el mismo stock de cabeza que hace 40 años, con el doble de gente y para fomentar la producción tenemos que, bueno, que tener precio, es lo fundamental y donde empiezan a aparecer otra vez estas trabas, la gente, el que no estaba muy conforme se va a ir de la ganadería y el que quería entrar no va a entrar y, bueno, como se dice vulgarmente en la calle, es pan para hombre o hambre para mañana, podrán bajar los precios en el corto plazo, pero a largo plazo va a ser otra vez un cuello de botella. Claro, eso ya se implementó en el 2006, no tuvo el resultado que obviamente se decía que iba a tener y otro tema también es que es importante aclarar que lo que se exporta no es lo que come el argentino. Vos lo has dicho, nuestra exportación mayor es China y China no nos lleva ni novillo, ni vaquillona, China nos lleva lo que es la vaca de refugio, que ustedes lo vieron hoy, había de los mil gordos que teníamos, había 500 vacas, los chinos se llevan esa mercadería, los precios de China le da para comprar esa mercadería y si tuvieran precios para llevar otra cosa tampoco lo llevan porque no quieren grasa, quieren carne magra y la vaca no... Hay más costumbres para comer. Sí, sí, comen muy distinto a nosotros y se llevan lo que nosotros no comemos ni comeremos nunca, es una realidad, o sea, habría que hacer un asado para la clase política y decirle a los muchachos esto es lo que se exporta, vengan y coman a ver qué opinan, porque la verdad es que no tiene lógica lo que están haciendo. Bueno, pero ojalá que esto se pueda rever, hay muchas entidades del agro que ya están intentando hablar y alzando su voz para que, bueno, se entienda esta parte. Sí, y otra cosa que nadie dice acá, los que estamos en ganadería, los que estamos en el sector, un kilo de carne es un proceso mínimo de tres años, desde que se gesta el ternero hasta que llega la carne al consumidor, a la góndola, es mínimo tres años. Entonces, la pregunta es que un kilo de carne valga 800 pesos contra 800, 700, dependiendo de donde uno lo vaya a comprar, contra otro producto que tarda menos en hacerse, me parece que no es que está cara la carne, está muy caro el otro y lo más importante es muy poca la plata que gana la gente. Y el problema es otro, no es lo que vale la carne, el problema es que el poder adquisitivo de la gente se ha destruido, esa es la realidad. Y además hay toda una cadena que en el medio tiene, digamos, es la que por ahí lleva el incremento, porque lo que recibe el productor no es lo que está el precio en góndolas. Sí, estamos de acuerdo que lo que recibe el productor, hoy 180 pesos contra 800, hay una brecha muy grande. Pero también es una mentira o una falacia que hay mucho intermediario. Lo que hay mucho intermediario es la parte impositiva, hay mucho impuesto, entonces hace que toda la cadena se encarezca como se encarece. Creo que el replanteo tiene que venir por el otro lado. Lo fácil es cerrar las exportaciones, lo harán, pero es una frazada corta, porque lo que hoy es bueno en tres, cuatro, cinco, un año, no va a haber directamente y ya pasó, ya lo hemos vivido y se va a pagar tres veces más.